Más allá de los gustos personales, si te cae bien o no Milley, ¿por qué crees que sigue creciendo? Porque es un dato objetivo, que Milley en las encuestas crece. Porque, sí, porque ya esto pasó, Johnny, en el mundo. O sea, vos te acordás que hubo, literal, un payaso, un tipo que era cómico, que también fue candidato en algún momento en Europa. En Italia. O sea, hubo varios, digamos. En Italia. A ver, yo siempre digo esta comparación. Milley para mí es igual que el Partido Obrero. O sea, es gente que no puede gobernar en función de lo que ellos mismos están diciendo. Yo entiendo por qué a los chicos les gusta Milley, porque Milley le está diciendo a los chicos libertad, libertad. Y es obvio, ¿quién puede estar en contra de libertad? Ahora, andá y cerrar Central, a ver cómo sigue la historia. Andá y vendé órganos, a ver cómo sigue la historia. O sea, ahora, entiendo que el personaje tenga empatía con la gente, porque es una especie de rockstar, es desenfadado, se ríe de los políticos tradicionales. Yo te digo, yo me identifico con todo esto. A mí me pasó una cosa que fue absoluta casualidad. Yo, una semana antes de que Milley lanzara, hice una editorial en la televisión donde hablaba de la casta. Y realmente, después me pasó, después dejé de decirlo, porque digo, no quiero que me identifiquen con Milley. Ahora, la idea de la casta es completamente verdadera, completamente verdadera. Los políticos son una casta, ¿me entiendes? Son una casta, no están cerca de la gente, se manejan por la parte de todo. Un tipo que llega a determinado cargo, deja de usar plata, le dan bola a las minas, salen las revistas. O sea, digamos, se transforman en tipos, claro, en semi-estrellas, digamos. Y eso es parte de la casta. En ese sentido, todo eso por parte del discurso de Milley, me parece sensato que mucha gente, que no tiene la más puta idea de a quién votar, lo vaya a votar. Ahora, personalmente, no, yo no votaría nunca a Milley. Ahora, la sensación de aburrimiento y de hartazgo de la clase política, yo también la tengo. Esa es la clave en la sociedad de hoy por hoy. El hartazgo y la bronca son dos características de la sociedad argentina, que eso tiende a elegir los extremos. O un Milley o una Bullrich.